Bien, ya nos encontramos en la vista de layout y para poder insertar la leyenda correspondiente a nuestro mapa, simplemente nos dirigimos nuevamente a la pestaña insert y seleccionamos la opción leyenda. De esta manera se apertura la siguiente ventana. Sin embargo, antes de proceder con la configuración de nuestra leyenda, vamos a eliminar el nombre del campo en base al cual se realizó la clasificación de las curvas de nivel. Este campo se muestra a continuación seleccionado. Y es que nosotros realizaremos este paso previo porque la leyenda incluye toda la descripción presente en nuestra tabla de contenidos. Para eliminar el nombre del campo vamos a presionar F2 y luego suprimir. Presionamos enter y listo. Si ustedes desean que la descripción de cada uno de los símbolos se dé de forma distinta, por ejemplo, no se muestre zona urbana sino polígonos urbanos, entonces simplemente acceden a las propiedades y en la pestaña general van a hacer el cambio según corresponda. En este caso nosotros no vamos a hacer ningún cambio, así que cancelaremos y vamos a trabajar con las siguientes descripciones. Recuerden que en una leyenda es importante describir, realizar las descripciones de forma precisa, con textos precisos. Tenemos entonces zonas urbanas, lagos, ríos y quebradas, curvas de nivel y distritos. Todas estas capas y sus símbolos correspondientes se muestran dentro de nuestro data frame. Ahora sí, entonces ingresamos a insert, leyenda y primero debemos definir cuáles son los ítems de nuestra leyenda. Cada uno de estos ítems corresponden o están constituidos por el nombre de cada una de las capas. Fíjense, tenemos zonas urbanas, lagos, ríos y quebradas, curvas de nivel y distritos. Todas estas concordantes con las capas presentes en nuestra tabla de contenidos. En el caso de ustedes deseen retirar algunos de estos ítems, entonces simplemente lo seleccionan y lo devuelven mediante este botón. Vamos a nuevamente incluir el ítem o el ítem ríos y quebradas. Y ahora también zonas urbanas que accidentalmente fue retirada. Otra característica configurable dentro de nuestra leyenda es el orden en el que se muestran los ítems o la descripción de cada uno de nuestros símbolos o capas. Ahora encabeza la descripción o el ítem lagos. Sin embargo, podríamos seleccionar zonas urbanas y trasladarlo a la encabezada de nuestra lista, en la parte superior de nuestra lista. Distritos podría ser ubicado en la última fila de nuestra lista. Ahora, podríamos bajar de nivel el ítem curvas de nivel y considerar el siguiente orden. Zonas urbanas, lagos, ríos y quebradas, curvas de nivel y distritos. De repente distritos, podríamos ubicarlo en la siguiente posición. El orden ya va a depender de ustedes. Una vez entonces definidos qué ítems van a presentar en su leyenda, cuál va a ser el orden en el que se mostrarán, pueden especificar si desean presentar esta descripción en dos columnas o en una sola. Por defecto se trabaja con una sola columna. Y es de esta forma en cómo vamos a trabajar la leyenda, con una sola columna. Damos clic en siguiente. A continuación debemos especificar el título de la leyenda. Por defecto aparece la palabra legend. Podemos cambiarlo al español leyenda. Y podemos modificar sus características tales como el color, el tamaño, la tipografía, el estilo y la alineación. En este caso vamos a trabajar con los parámetros predeterminados. Voy a seguir dando clic en siguiente. Y ahora debemos decidir si nuestra leyenda presentará un borde, un background o un fondo. Y si deseamos agregarle sombra. Vamos a especificar que nuestra leyenda aparezca con un borde del siguiente grosor. 0.5 puntos. En cuanto al background vamos a trabajar con ninguno. Si ustedes desean utilizar algún color en particular para el fondo de su leyenda pueden hacerlo escogiendo entre los siguientes colores. Si desean más opciones, ingresen al siguiente ícono y podrán encontrar una diversidad de opciones o de estilos para utilizar como background o fondo de leyenda. No vamos a emplear sombras y los demás valores los dejaremos por defecto. Clic en siguiente. Se muestran cada uno de los ítems que compondrán nuestra leyenda. Y a continuación tenemos la capacidad de poder especificar cómo será el símbolo, qué forma tendrá el símbolo que aparecerá en la leyenda. Por ejemplo, en zonas urbanas, en el ítem zonas urbanas, se tiene el siguiente símbolo predeterminado. Sin embargo, podríamos cambiar a la siguiente forma de símbolo. En el caso de lagos, seleccionamos el ítem lagos y especificamos la forma del símbolo aparecer en la leyenda. Vamos a utilizar la siguiente forma. En el caso de ríos y quebradas vamos a trabajar por defecto. En el caso de distritos, podríamos emplear la siguiente forma. Y en el caso de curvas de nivel, podríamos emplear el siguiente símbolo. Nótese que para la descripción de las curvas de nivel hemos configurado en la opción line o línea. Podríamos seleccionar nuevamente el ítem ríos y quebradas y cambiar el símbolo predeterminado por el siguiente. Damos clic en siguiente. Y finalmente tenemos la opción de poder especificar el espacio entre las partes que componen nuestra leyenda. Por defecto se trabaja con los siguientes valores, sin embargo, ustedes lo pueden cambiar. Nótese también que para mejor entendimiento de ello, cada vez que ustedes den clic en una determinada casilla, por ejemplo, en el espacio del título y los ítems de la leyenda, aparecerán unas flechas indicadoras de en dónde se encontraría el sector en el que se evidenciará el espacio especificado. Ahora vamos a seleccionar la casilla de ítems de leyenda. Y nótese cómo la flecha nos indica de qué espacio se estaría tratando. Espacio entre columnas. Espacio entre título y clases. Espacio entre etiquetas y descripciones. Y así sucesivamente. Antes de dar clic en finalizar, contamos con la opción de vista preliminar. Al seleccionar este botón, se cargará automáticamente a nuestra página de mapa la leyenda configurada. En el caso de que la leyenda esté acorde a sus necesidades y especificaciones, entonces simplemente dan clic en finalizar. En el caso de que aún quede pendiente hacer algún cambio adicional, entonces diríjanse hacia la vista anterior y realicen los cambios según convenga. En este caso vamos a dar clic en finalizar y listo. De esta manera hemos creado nuestra leyenda. Observamos que la descripción de las curvas maestras y secundarias no es tan específica como la deseadas. Así que lo que realizaremos será seleccionar los nombres de las categorías en base a las cuales se generó la simbolización de la capa curvas de nivel. Presionaremos nuevamente F2 y vamos a cambiar el nombre de la categoría a la siguiente. Nótese cómo de inmediato el cambio se ve actualizado en nuestra leyenda. Terminaremos modificando el nombre de la categoría secundarias a curvas secundarias. De la siguiente manera.